En la campaña pura, cayó tu monja tanta tuya, la venta es tu familia, y yo me tuya, la venta es tu familia, y yo me tuya. En la campaña pura, en la campaña pura, en la venta es tu propia, caó tu con la worrycada man, La Pazio La Pazio